Cuando el corte es más profundo, en el boxeo, más normalmente que es, bueno, en el kickboxing es un poquito más rudo, o sea, si tenés un corte y sigues sangrando, el invento te deja seguir, en el boxeo por ahí no tanto, entonces a veces pasa que el corte es muy profundo, sigue sangrando, sigue sangrando, con pasión no pueden parar, y demás, se cortan. Pero como está bien, tal úcido, puede seguir, en un contexto así, me voy a desmayarse. Yo me siento, que puede pasar, pero ni siquiera me tocó, una agujita, una agujita. De más, cuántos golpes recibiste y no pasó nada? El otro día con Seba, que no tuvimos masa y nada. ¿Seba? Con Seba, con Seba. Ahí fuimos. Ah, sí, sí, sí. Claro, se dieron.